Consultamos a Marta Naranjo, directora del residencial RICALDONI, sobre cuáles son las reglamentaciones para el cuidado y la salud mental de las personas mayores que residen en estas instituciones. Tenemos una reglamentación muy interesante que hoy nos permite incorporar figuras profesionales que apuntan a mejorar la calidad de vida de los residenciales, de las personas que allí residen, y poder incorporar figura del técnico o la técnica social. Esto nos permite un profesional con una cercanía más próxima a las personas residentes, lo cual nos lleva a algo muy interesante que hasta ahora nunca se había hecho, que es conocer a esas personas más de cerca, conocer su historia de vida. Las personas llegan a una residencia de muchas maneras, por múltiples motivos, las trae la familia, lo eligen ellas, en fin, por muchísimos motivos llegan a las residencias, un lugar que hoy tiene el desafío de abrir sus puertas, para que de alguna manera ese lugar no sea el lugar donde alguien va a residir, sino allí va a residir esa persona, su historia y todos sus afectos. Esas residencias tienen que estar de puertas abiertas para recibir a los hijos, a las hijas, a los nietos, de forma organizada, por supuesto. Y tenemos también en el medio una pandemia que nos atraviesa, que nos hace de alguna manera hacer malabares para ver de qué forma podemos permitir esos acercamientos, que se den esos acercamientos, que hacen a la salud mental de las personas mayores. Que sabemos que la soledad es una variable que los afecta muchísimo y se trata justamente de paliar esa soledad. Muchas de las amistades, esas amistades que se hacen en la última etapa de la vida, la etapa de la vejez, que se hacen en un residencial, son amistades muy comprometidas, de mucho afecto, porque comparten un espacio, un tiempo, comparten la experiencia de vida que muchas veces ellas han elegido o ellos han elegido. Y por eso, este estigma que las residencias tienen de que es un lugar donde quedan depositados, para nada. Hoy en día, y hace 35 años que estoy en el sector de residencias, hoy en día yo puedo decir que contamos con muchísimos recursos. Y también tenemos otras cabezas, y esas cabezas tenemos que permitir que se abran para poder dar el mejor servicio posible y abrir las puertas. Reitero, abrir las puertas. Las familias tienen que ser parte de la institución. La institución no puede estar sola, no debe estar sola, porque si la institución queda sola, también las personas quedan solas. Las familias tienen que ser parte de la institución. Gracias.